¡Vamos, Mason! ¡Mason! A los trato lo que a mí me fue imposible, Mason. Ahora mismo, todavía queda mucho por hacer. ¡Vamos! ¡Mason! Se acabó. ¡Ganamos! 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 0 11 24 11 1 7 19 20 10 14 2 3 19 0 8 11 22 21 5 17 17 0 10 2 23 1 8 11 25 22 9 4 2 6 9 23 1 12 0 12 16 6 12 8 4 1 6 2 10 2 1 Texas 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 Ascension. 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 6 10 10 11 El tiempo y el mundo no se detienen. El cambio es ley de vida. Y los que solo miren al pasado, o el pasado, o el pasado, no se detienen. El cambio es ley de vida. Y los que solo miren al pasado, o el pasado, no se detienen. El cambio es ley de vida. O al presente, o al presente, se perderá en el futuro. He dicho que se perderá en el futuro. ¡Me lo he perdido! Primer Ministro Castro, la crisis de los misiles fue la gota que colmó el vaso. Casi nos volamos por los aires. Lo hemos invitado hoy... De buena fe. De buena fe, para solucionar esto. ¿Y qué hace él aquí? Perdió. Como siempre digo, perdona a tus enemigos, pero no olvides sus nombres. Caballeros, me gusta pensar que en la larga historia del mundo, solo unas pocas generaciones antes... Parece que alguien está entrando. La tormenta, Dick. Siéntese. ¡Dios mío! Parece que han entrado en el Pentágono. Zombies. Caballeros, en estos momentos tenemos que responder de manera contundente y rechazar todas las agresiones. Caballeros, prepárense. ¡Viva la revolución! Señor presidente, ¿quiere decirnos algo? Sí, ya. ¿Quiere palabras inspiradoras y superlativas para sus humildes tropas? No recen para tener vidas sencillas, amigos. Recen para ser más fuertes.